¿Qué es lo que se evalúa ahí? ¿Un poco la rutina, la dimensión de los músculos? Digamos, el desarrollo muscular prioriza en el aspecto físico-culturista y el aspecto también general. Aparte, la forma como los atletas se disponen a mostrarlos, la capacidad que tienen para presentarse. Y en el caso fitness, por ejemplo, si tenemos una apreciación de las dos chicas, vamos a ver una diferenciación. Va que el fitness es una alternativa al culturismo más light, si se quiere, más social. No sé si pueden pasar las dos adelante para ver la diferencia de la que nos habla. Claro, en el sentido es más la genética la que determina. El caso de la señorita Barrera, que está más dispuesta al desarrollo muscular, y la señorita Lorena, que el aspecto es más de acuerdo a los estatus sociales, a lo que se entiende como común. Eso. Y el detalle de la señorita Barrera, que mencionaremos, es un caso que es nuestra primera campeona internacional y ahora va a México con muchas posibilidades de rivalidad de su título. Así como los demás atletas, también consideramos que tenemos un muy buen equipo, gracias a todas las personas que nos han auspiciado, gracias al IPD que siempre colabora con nosotros y hace posible nuestros eventos. Y bueno, gracias a ustedes que también nos han ido a la promoción. Lorena, quizá, Lorena no ha hecho sus posiciones. El caso del fitness no tiene posiciones obligatorias, son más poses al natural. Ah, ya, esa es la libre de corazón. El fisicoculturismo sí tiene poses obligatorias, ¿no? Las que las está realizando. Pero si la señorita Barrera está haciendo las posiciones típicas del fisicoculturismo, las torsiones, digamos, para mostrar el músculo. Así es. En cambio, Lorena simplemente se para y se muestra. Eso es la apreciación de la calificación. Y aparte, en la categoría fitness hay una rutina donde se combina gimnasia acrobática, aeróbica y, bueno, danza, si es que la competidora lo cree conveniente. Correcto. A ver si pueden pasar los caballeros también adelante para mostrarnos. Y ahora, estos, los movimientos parecen que no implicaran mucho esfuerzo, pero sí se agotan muchísimo, ¿no? Bueno, es un esfuerzo, ¿no? Pero los atletas, aparte de preparar su cuerpo, también han preparado su presentación, que es lo que ya va a apreciar en el fondo la calificación, ¿no? Los esfuerzos de gimnasio, los entrenamientos no se ven, ni la dieta, sino se ve el resultado, ¿no?